¡Fuera la homofobia! Hoy nos sentimos felices. Hoy nos sentimos tristes. Frases como, vete de aquí, maricón, de mierda, maricón, te voy a matar, y la homosexualidad es un pecado, y una enfermedad, taladran mi cerebro, y me asumen en una profunda melancolía, y más cuando te dicen que ha pasado en tu pueblo, al de Dávila de la Riga, pueblo de 3.000 habitantes, donde nos conocemos todos, y en vez de ayudarnos a progresar, nos damos de hostia. ¡Qué pena! Dicen por las esquinas del pueblo que siempre son los mismos. Cuatro garrulos e ignorantes que cuando se aburren de beber y beber, deciden moler a palos a una persona que nada les ha ofendido. ¡Qué valientes! Esto no se puede perverte. Basta ya de abusos y maltratos. Estamos en el siglo XXI. Ni zarazas, ni maricón, ni mariposón, ni bollera, ni tortillera, ni hétero de mierda. ¿Por qué etiquetar a las personas? Según el corto del Oler León, la homosexualidad no es una enfermedad, que os recomiendo a todos que lo veáis. Ella grita en la cara. En esta puta vida, y para dos días que vamos a vivir, que cada uno se coma lo que quiera, mientras no molesta a nadie. No se puede mirar hacia otro lado. Seríamos cómplices de la agresión. Tenemos que denunciar estos hechos abiertamente y ser fuertes, sin miedo a sentir y a ser. ¿Por qué Rodrigo ha tenido que soportar casi en la estrangulación una desfiguración de su cara? ¿Por qué amar a alguien? ¿Por amar a alguien de su mismo sexo? ¿Por qué un hétero se cree superior a un rey? Y trata de humillarse a frases como, maricón, tenías que estar encerrado en un campo de colectividad. ¿Por qué el blanco se cree superior al negro? ¿Por qué el flaco se siente superior al gordo? ¿O por qué un hombre se siente superior a una mujer? ¿Por qué? Porque todos somos humanos. ¿Dónde quedaron el respeto y la tolerancia? Cada uno que haga con su vida lo que quiera. Es curioso. Pero a ningún gay se le pregunta si quiere serlo. Ni tampoco es una enfermedad. Un cáncer de mama es una enfermedad. Y la condición sexual de cada persona existe desde cuando abren los ojos al nacer. La suerte es nacer en un país como España, donde no te matan por ello. Y eres libre de la madre. Entonces, ¿por qué vosotros queréis matar nuestra libertad? No os equivoquéis. Somos un colectivo muy fuerte. Orgullosos de nuestra condición sexual. Y no os vamos a permitir ni una falta de respeto mal. Nunca. Nunca. Porque hoy lo que reivindicamos todos nosotros es la libertad de amar. Sin atoduras ni prohibiciones. Esto es una gran fiesta. Donde todos bailamos la misma canción de Fautoria. ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. O la canción No quiero más dramas en mi vida. Solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de miedo. Se acabó el miedo. No nos vais a inquietar ni a estremecer, a pesar de tener que aguantar vuestras amenazas por el pueblo. Iremos con la cabeza bien alta. Deciros que no es amar a un hombre lo que hace la vida más difícil de un gay, sino la homofobia. No es el color de la piel lo que hace más difícil a una persona de color, sino el racismo. Por eso no se puede consentir actos como el que hoy denunciamos. Quiero dar las gracias a todos los presentes. Amigos, como siempre, incondicionales. Familia, respaldando todas las causas. A la Asociación de Iguales, que siempre está ahí para ayudarnos. ¿Agradecemos también la participación? ¿Hay algún político? ¿Alguien del PP? No agradecemos a nadie del PP. ¿Hay alguien, alguno del Partido Socialista que gobierna en el de Dávila? No hay nadie del Partido Socialista tampoco. No agradecemos a nadie, a ningún político, no digo el calificativo que tengo en la boca ahora mismo, que no han venido a denunciar estos actos. Por lo tanto, no se le da ningún tipo de apoyo. Es más, me dan vergüenza. Entonces, también, en vista de que no ha acudido ningún concejal, lo tengo aquí escrito porque ya sabía que no iba a venir nadie, no puedo hacer hacer nada y no me extraño. Está claro que no solo la extrema derecha ayuda al aumento de la homofobia en los jóvenes. Está clarísimo. Ya creo que son todos los demás del resto político. Bueno, y sobre todo, y tengo que decir ahora mismo en este momento, que incluso ayuda mucho la homofobia en la Iglesia. Y lo digo con todas las palabras. Y voy a decir el porqué. Porque resulta que alguien, por coeficiente intelectual cero, al que me refiero, que es el señor Papa Francisco, no se le ocurre otra cosa esta semana que decir la frase de que la homosexualidad no es un delito, pero eso es un pecado. Por no, señores, no es ningún pecado. Queda clarísimo que no es ningún pecado. La vergüenza la tenían que tener ellos. Por lo tanto, os lo agradezco muchísimo a vuestra presencia y esto tiene que acabar. Mil gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!